Eres alguien que admiro pues tu luz es como de un espejo y no puedo evitarlo Tu reflejo en mi corazón Si te sientes algo sola y te pierdes en la oscuridad Quiero que sepas que yo siempre estaré detrás Pues con tu mano en mi mano y un solo corazón no hay lugar en el mundo para los dos Que no te pueda alcanzar a través de la verdad solo vas de luchar Pues ahora no te perderé yo siento que ve otra parte de mi Un lado un punto en mi corazón y ahora es tuyo mi amor Dime como he de luchar y verás cariño que fue fácil regresar de nuevo junto a ti una vez más A mi lado siempre estás Tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí No puedes ser más perfecto Si a mi lado te tengo a ti Y ahora vivo el momento Y convierto dos reflejos en amor Porque tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí Siempre frente a mí Eres alguien tan original No pareces la copia de nada Y no puedo evitarlo Tus ojos veo la verdad Pues con tu mano en mi mano y un solo corazón no hay lugar en el mundo para los dos Que no te pueda alcanzar a través de la verdad solo vas de luchar Pues ahora no te perderé yo siento que ve otra parte de mí Un lado un punto en mi corazón Que ahora es tuyo mi amor Dime como he de luchar y verás cariño que fue fácil regresar de nuevo junto a ti una vez más A mi lado siempre estás Tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí No puedes ser más perfecto Si a mi lado te tengo a ti Y ahora vivo el momento Y convierto dos reflejos en amor Porque tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí Siempre frente a mí El ayer pasado está Y mañana Y mañana ¿Quién sabrá? Vuelvo a sentir que está junto a mí Mírame así Mírame así Pues ahora no te perderé Yo siento que ve otra parte de mí Un lado oculto en mi corazón Que ahora es tuyo mi amor Dime como he de luchar y verás cariño que fue fácil regresar de nuevo junto a ti una vez más A mi lado siempre estás Pues tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí Y estarás siempre frente a mí No puedes ser más perfecto Si a mi lado te tengo a ti Y ahora vivo el momento Y convierto dos reflejos en amor Porque tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí Siempre frente a mí Y estarás siempre frente a mí Y estarás siempre frente a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.